Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Kerem Bursin fue encargado por su manager a prepararse para papeles audaces. Kerem Bursin le dijo a su manager que buscaba papeles audaces para abrir una nueva página en su carrera. El joven actor enfatizó que está listo para superar el talento que ha demostrado en proyectos anteriores. Aquí están los detalles sobre esta nueva etapa en la carrera de Kerem Bursin y su valiente búsqueda de roles. La nueva decisión de Kerem Bursin. Kerem Bursin informó a su representante que quería asumir papeles audaces en su carrera como actor. El joven actor quiere superar el éxito que logró en proyectos anteriores y desarrollarse aún más interpretando. Diferentes personajes. Kerem Bursin se ha convertido recientemente en uno de los actores más destacados de la televisión turca. A pesar de su corta edad, ha demostrado su talento como actor participando en muchos proyectos exitosos. Éxito en el extranjero. Kerem Bursin es un actor conocido no solo en Turquía sino también a nivel internacional. Participó en numerosos proyectos en el extranjero y fue apreciado por el público internacional. Pregunte por roles audaces. Kerem Bursin expresó abiertamente su deseo de desempeñar papeles audaces. Dijo que quería retratar personajes que nunca antes había probado y traspasar los límites de la actuación. Escenas atrevidas, personajes complejos e historias diferentes serán una nueva experiencia para él. Los fanáticos esperan ansiosamente. Los fans de Kerem Bursin esperan con impaciencia lo que el actor conseguirá con sus nuevos proyectos. No puede esperar a ver qué roles audaces asumirá en el futuro. El duro trabajo del director. Kerem Bursin pidió a su manager que buscara papeles audaces. El directivo afirmó que está trabajando duro para cumplir con el pedido del jugador. Su objetivo es crear nuevas oportunidades para Kerem Bursin mediante la búsqueda de roles adecuados en proyectos internos y externos. Kerem Bursin está emocionado de buscar papeles audaces para abrir una nueva página en su carrera y desarrollar aún más su talento como actor. Los espectadores esperan con impaciencia los próximos proyectos del actor y su actuación en papeles audaces. El mundo de las revistas observa con entusiasmo la nueva era de Kerem Bursin y espera con impaciencia los proyectos que emprenderá. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.